Zumba con Youn Dancer Bro Bro Hey, Tenozona Más Dios Henry Santo Bro 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 Ella me dijo que le metiera mano, que ella es soltera, que le metiera Ella me dijo que le metiera mano, que ella está loca, que le metiera Ella me pide de flores, que al oído le enamore, que le meta las llaves, que le encienda los motores Que le toque los botones, que la margaria la desacata, que la prenda como es que ella me ataca Que no acotemos el pelo, que tengo una maca, que la rompe la butaca Que le diera control, que no le importa na', que le diera bien duro, que no le diera paso Que no quiere la mano, para que le metiera mano, que ella es soltera, que le metiera Ella me dijo que le metiera mano, que ella está loca, que le metiera Ella quiere saber lo que es un tigre de verdad y que la pongan a gritar y la pongan bien desacatada Ella quiera cualquiera y pa' navidad, una telera pa' gozar Ella quiera cualquiera y pa' navidad, una telera pa' gozar Que le diera control, que le diera control, que no le importa na', que le diera bien duro, toda la madrugada Que le diera control, que no le diera paso, que no quiere la mano, para que le metiera el brazo Yo te lo dije, yo te lo dije, que no hablaras tanto Ella me dijo que le metiera mano, que ella es soltera, que le metiera el brazo Ella me dijo que le metiera mano, que ella está loca, que no le diera Gente de dos horas, pa' que te lo goce Pa' fió Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.